Música Corriendo, Dios me los bendiga a todos ustedes De parte del Ministerio Carta Discreta Un abrazo enorme No les voy a quitar mucho tiempo Les voy a contar que estuvimos en un devocional Dios nos regaló una canción Ahorita no se encuentra en línea No se encuentra en video No se encuentra en disco No se encuentra en radio Es una canción especial para usted Le pido que abra un momentito su corazón Que disponga su tiempo No le voy a quitar mucho tiempo Mire, la canción es en vivo Entonces cualquier error Y cualquier horror Cualquier situación distónica Disarmónica O no sé cómo se dice Pero bueno Que suene un poquito extraño Espero que me perdone Y va a ver que va a sonar muy bien Cuando la estemos tocando Todo el ministerio en conjunto La canción empieza así Vivo por quien te encontré La vida Vivo por tu gracia y tu perdón Vivo por tu gracia y tu perdón Camino por el valle En tu palabra El reino del pasado terminó Vivo porque te encontré La vida Vivo por tu gracia y tu perdón Vivo por tu gracia y tu perdón Camino por el valle En tu palabra El reino del pasado terminó Hoy Con trito y lluvillado Estoy quebrantado Ven y escúchame Señor Ven y escúchame Señor Escucha el reclamor Con tu lluvia Haz de mi corazón Oasis En medio del desierto Tu voz es mi oasis Mi oasis Oh Dios Oh Dios Tu voz en nosotros Es oasis Con tu lluvia Haz de mi corazón Oasis 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 En medio del desierto Tu voz es mi oasis Oasis Ven y rompe hoy Toda oposición Ven quebrantad tu mi corazón Hazlo a tu imagen Oasis Con tu lluvia Haz de mi corazón Oasis 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 Con tu lluvia Haz de mi corazón Oasis 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 Vivo porque En que encontré La vida Jesús Vivo por tu gracia Y tu perdón Camino por el valle En tu palabra El reino del pasado Terminó Hoy Con grito y humillado Estoy quebrantado Escucha mi clamor Oasis 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 Con tu lluvia Con tu lluvia Haz de mi corazón Oasis 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 En medio del desierto Tu voz Tu voz Es mi oasis 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 Señor te pido en este momento Que si alguien ha llegado hasta este punto De este video Dios Que tú llenes su vida Su corazón En medio del desierto Sé tu Espíritu Santo Su Oasis Su Oasis Con tu lluvia As de su corazón Oasis Oasis Con tu lluvia As de mi corazón Oasis 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 Un misterio total De administración Y de evangelismo Pueden también Estamos iniciando Una campaña Que se llama En busca De la oveja perdida Y nos gustaría Que se informen al respecto Porque sé que va a ser De bendición Para tu comunidad Para tu iglesia Y para donde Dios Nos permita llegar Un abrazo grande Me despido Chao Adiós Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande